Bueno, porque estamos tomando conciencia de que ahora no lo tenemos que hacer. Bueno, hay que buscarle la buena. Perfecto. Bueno, atención... Tenemos buenas noticias. Sí, tenemos buenas noticias. ¿Acuerdan que habíamos hecho el desafío, Duciel? Ay, qué mal que me fui, ni me hagas acuerdo. ¿Se acuerdan? Por favor, Edu, por favor, alcanzame para sí. Ay, ¿por qué mostrar todo el resultado? Yo quiero pedir un aplauso para Alejandro Barrere, que lo tenemos, presidente de la Fundación. ¡Bravo! ¡Feliz hostil! ¿Cómo va? Ale, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Es complicado esto, pero bueno, la verdad que hay que acomodarse. Claro, hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Bueno, Ale, te cuento que, como les decía, durante el mes pasado, el mes pasado y parte de este mes, estuvimos haciendo este desafío, Duciel, y por ahí Lucía quedó en cuarto lugar. Me encanta. Ay, mirá cómo lo dice. Con un minuto 15 lo siguió Martín Angiolini con un minuto 7. Cuca, estuvo cerca, 55 segundos. Cada uno de nosotros eligió una institución. Y bueno, y a Coco le tocó en esta oportunidad, que fue que rompió el hielo, 48 segundos. Me encantó. 48 segundos y un dedo, te contó. Y un dedo. Y ¿sabés qué, Ale? Acá tengo justamente un sobre que te vamos a hacer llegar con el premio, que es, vale por 40 mil pesos en productos Duciel. Así que, felicitaciones. Y por otro lado, Coco también tuvo un premio. Chicas, ustedes podían haberlo tenido. Bueno, me tocó a mí. ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que les diga? Bueno, todo merece su premio. Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo viene la fundación? Contanos un poquito. Bueno, Coco, primero la verdad, yo estaba con unos nervios, Barlo, porque te vi la primera vez que cortaste el colchón y dije, este le va a llevar una semana y perdemos seguro. Pero todo bien, espectacular. Gonzalo, el dueño de Duciel, es un amigazo y me tenía al tanto de cómo venía. Y todos los días prendiendo velas en la fundación. Qué bueno. Les cuento cómo estamos hoy. Digo, la fundación, a raíz de todo esto, ha hecho varios cambios en el funcionamiento, obviamente. Hoy, por ejemplo, estamos con solo cuatro pacientes y tratando de achicar al mínimo por razones obvias. Obviamente. El personal está remetido en la situación. Digo, los que lo conocen la campana saben cómo es nuestra gente, que son divinos, que se cuidan al máximo y que tratan de que los pacientes estén lo mejor posible. Hoy por hoy, nos estamos acomodando y esperando que pase todo esto. Perfecto. Ale, obviamente que todos estamos tratando de, a mí me gusta decir, barajar y tenemos que empezar a repartir de vuelta. Este es un trabajo entre todos. De aquí, mirando el año para adelante, ¿cuáles son los eventos que van a tener? ¿Cómo van a ser el resto del año? Bueno, nosotros habíamos arrancado ya en enero a trabajar pensando en la actividad del año y el relevo. Obviamente, la gente de producción nuestra estaban a full. Y, bueno, ahora tuvimos que hacer un parate. La idea, hay varios eventos previos al relevo de Por la Vida, que, bueno, ustedes lo conocen muy bien, saben lo que es. Y, bueno, ahora hay que esperar que, como decís vos, que esto se vea un poco las patas a la sota y armar de nuevo toda la jugada. Totalmente. Total. Un abrazo para todos los que tanto trabajan, ¿no? Totalmente. Y además que, obviamente, son población de riesgo, entonces, más que nunca, se tienen que cuidar muchísimo. Sí, sí, sin lugar a dudas. Este es un momento crítico para todo el Uruguay. Digo, como lo difunden ustedes todo el día, nos tenemos que cuidar todos. Depende de nosotros, sin lugar a dudas. En la Fundación estamos tomando todos los recados del caso. No estamos exentos porque vivimos acá en la ciudad. Y, sin lugar a dudas, cualquiera puede tenerlo. Pero nos estamos cuidando al máximo. Tal cual. Te mandamos un abrazo grande. Un fuerte aplauso. Dale. Un lindo que te los aplausas. Totalmente. Felicitaciones. Con calidez. Y te hacemos llegar el premio, ¿eh? Te hacemos llegar el premio a 40.000 pesos, como decíamos en productos, Dussel. Gracias, Ale. Te mandamos un abrazo grande. Poco, no te haces una idea de lo bien que nos viene. Por supuesto. Porque justamente este año teníamos previsto el cambio de colchones y todo eso porque estábamos con la campana al full y cada tanto tenemos que cambiarlo sin lugar a dudas. Así que mil gracias a Dussel, a ustedes, a Gonzalo. Perfecto. Pero pará. Y esperamos que esto sea breve. Bien, pará. Vamos a hacer una cosa. Yo tengo acá el Vale por 40.000 pesos en productos Dussel. ¿Ok? Ese es el premio que ya se ganaron ustedes. ¿Ok? Perfecto. Pero yo tengo otro premio, que es el que yo me gané. ¿No? Que sinceramente no me acordaba. No sabía. Este premio que dice Vale por 20.000 pesos, también quiero hacer la donación para ustedes. ¡Linda, Coco! Así que vamos con todo, ¿eh? ¡Bravo! 60.000 pesos entonces para la fundación. Ale, te mandamos un abrazo grande. Mil gracias, Coco. Siempre de todos ustedes están al pie del cañón. Mil gracias. Eso suma sin lugar a dudas. Y bueno, la campana sin lugar a dudas te va a hacer llegar esos alfajorcitos que tanto se convirtieron. ¡Vamos, todavía! Te mando un beso grande. Un abrazo para todos. Muy bien. ¡Qué divino, ¿no? ¡Qué divino! ¿Me quedo acá? Dale, quédate acá. Quédate ahí. Bueno, ¿les parece que se agradezco? ¡Ay, pero!